buenos días amigos pues aquí estamos nuevamente en el maíz no nos ha querido llover por acá por esta zona y como saben no hemos podido tener riego el desarrollo del maíz sigue bien solo que en algunos días pues va a ser factor el tema del agua ayer nos cayó una llovizna fuimos a checar y aquí se ve donde escurrió pero más hacia abajo no tenemos ya algo puede aprovechar pero como pueden observar el suelo empieza a agrietarse esperemos en Dios que nos pueda ayudar con algo de agua al momento no presenta signos de estrés pero unos días más probablemente podría hacerlo está muy uniforme todas las variedades van muy muy bien algunas un poco más altas que otras pero en general muy bien todas ya están contraídas se está cebollando como se le dice comúnmente se le puede atribuir a varios factores aquí tiene la competencia miren el árbol en esta parte siempre se se nota un poco más pequeño y en esta ocasión que hay pues falta de agua se nota mucho más estresado lo demás parecer está bien el gusano cobullero ya ya controlamos ustedes pueden notar la diferencia ahí y aquí el tamaño y las hojas pareciera que está muriendo pero miren aquí en esta parte como está ya muy estresado aquí se nota mucho más y se ve el suelo agrietado aquí esperemos en Dios que que nos mande algo de lluvia y así pues que nos dieron un riego igual aquí de la presa aquí lloviendo todos los escurrimientos nos dan otro riego más miren por esta zona igualmente se se nota que nos dan un riego igual aquí de la presa aquí y y y y y y y